¿Qué tal amigos de Guitarra MX? Yo soy Grizzly, él es Rafa de Pehuenche. El día de hoy estamos grabando una versión alternativa de su rola Peregrino. Estamos usando, detrás de nosotros está una interfaz Scarlett 18 y 20 que los amigos de Casa Verkamp muy amables nos proporcionaron para traérselas y mostrárselas a todos ustedes. Entonces vamos a estar grabando guitarra, charango, unos shakers, vamos a estar grabando bajo y la voz del buen Rafa, aquí presente, para su nueva versión de la rola Peregrino. ¡Gracias! 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 amigos de Guitarra MX, eso fue todo por hoy, muchas gracias a la gente de Casa Verkan por la amabilidad de mandarnos esta preciosa Focusrite Scarlett 18 y 20 que les traemos para reseñar yo soy Grizzly sigan a Guitarra MX en nuestras redes sociales estamos también en Youtube, suscríbanse a la revista por favor y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!